El secreto anti-edad del plátano, una receta maravillosa para lucir juvenil. ¿Por qué los plátanos? Los plátanos, con su rico contenido en vitaminas, minerales y aceites naturales, proporcionan una gran cantidad de beneficios para la piel. Son particularmente conocidos por sus propiedades hidratantes y anti-envejecimiento. Las vitaminas A-E que se encuentran en los plátanos trabajan juntos para curar la piel seca y aclarar las manchas oscuras, mientras que sus antioxidantes y manganeso protegen la piel del envejecimiento prematuro. Esta receta es sorprendentemente simple, requiere solo un plátano y unos minutos de su tiempo para crear una máscara facial natural y nutritiva que rivalice con los efectos de los productos para el cuidado de la piel más sofisticados. Ingredientes Un plátano maduro Instrucciones Pela un plátano y colóquelo en un tazón. Use un tenedor para triturar el plátano en una pasta suave. La consistencia debe ser cremosa, por lo que es fácil de aplicar en la cara sin gotear. Aplique suavemente la pasta de plátano en su cara limpia usando las yemas de los dedos o con un cepillo suave. Asegúrese de cubrir todas las áreas, especialmente aquellas en las que las arrugas son más prominentes. Deje la mascarilla en la cara durante unos 15 a 20 minutos. Este es el momento perfecto para relajarse y dejar que la bondad natural del plátano haga su magia en tu piel. Lave la mascarilla con agua tibia, luego salpique su cara con agua fría para cerrar los poros. Seca tu piel con una toalla suave. La incorporación de esta mascarilla facial de plátano en su rutina de cuidado de la piel puede conducir a mejoras notables en la textura y la apariencia de su piel. Con el uso regular. Puede encontrar que las arrugas se vuelven menos pronunciadas y que su piel se siente más flexible e hidratada. A veces, las soluciones más simples son las más efectivas. Por lo tanto, la próxima vez que encuentres un plátano maduro en tu cocina, recuerda que tiene el potencial no solo para un bocadillo saludable, sino también para tener un rostro juvenil y radiante. Si te gustó nuestro video, comparte en tus redes sociales, déjanos tus comentarios, son muy valiosos para nosotros. Suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias por tu visita.